Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar, no de un coche en general, vamos a hablar de los coches eléctricos. ¿Cuáles son los factores para comprar o no un coche o en general un vehículo eléctrico? Vamos a ver algunos pros y algunos contras. Así que vamos a empezar con la intro y vamos con la primera ración. Los desvaríos del mundo del motor. Algo por lo que merece comprar un coche eléctrico es por el coste, dirás, pero a ver, si el Opel Corsa eléctrico, por ejemplo, está a 10.000 euros más caro que el Opel Corsa normal. Sí, pero el precio, en este caso me estamos refiriendo a el coste de rellenar. O sea, a ver, sé que duele ir ahora a la gasolinera con tu Citroën C4 1.6. Yo lo he vivido. Así que nos estamos viendo un coche eléctrico. Y esto del precio, esta cosa del precio, mejor está a 5 euros, 10 de rellenarlo en vez de 70 como está ahora mismo en algunas gasolineras de mi pueblo. Y entonces, si tienes placas, puedes amortizarlo mucho más. Vamos con la segunda razón. El rendimiento. ¿Cómo explicamos el rendimiento? La aceleración. Vale, a ver, el Tesla Model S Play está para hacerse las gracias y el corazón se me va a móstoles. No, 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 no. En este caso, la aceleración es por seguridad. Hay coches que solo llevan bien, como por ejemplo, no sé, el Peugeot 208 y otros coches que lo llevan mal, como lo hacía Spring. Pero sea como fuere el rendimiento, un adelantamiento de emergencia, tienes un camión, la recuperación, esa potencia y ese par instantáneo que tiene, hace que puedas ir más rápido a 120 que con un coche normal que de, ay, tengo un quinta, pues voy a bajar a cuarta. Incluso hay coches que tienes que bajar incluso a tercera para poder adelantar a un camión en una cuesta arriba. Tercera razón. El coste, pero en esta vez de mantenimiento, y aquí voy a poner todo en general. A ver, aquí en mi pueblo hay mucho estacionamiento regulado. Tú vas a la avenida más concurrida y casi todo es zona azul. Pues bien, en un vehículo eléctrico, al tener la etiqueta cero emisiones, no pagarás nada. Tú aparcas ahí como si hubieras aparcado en un parking público y gratuito. No pasa absolutamente nada. Es gratis, tú aparcas el punto. No, el mantenimiento. En un coche normal de gasolina o diésel hay sobre 30.000 piezas. En un coche eléctrico la cifra se ve más reducida porque no necesita tantos filtros, tanto aceite, no necesitan una caja de cambios. Por ejemplo, los motores eléctricos de Tesla son del tamaño de una sandía y pesan 30 kilos. Un poco pesados, pero me refiero el tamaño. Que incluso hay motores que permiten ponerlos en rueda. Que sí, que va a ser más gasto porque hay algunos coches eléctricos sin filtro y aceite, pero no es tanto como un motor de combustión. Cuarta razón, el silencio. En un coche eléctrico hay silencio. Bueno, al menos desde 20 kilómetros por hora, porque ahora por ley todos los coches eléctricos tienen que hacer ruido. Hasta 20 kilómetros por hora por legislación europea. Pero el silencio, el ir a 50 o 60 y solo escuchar el viento, en algunos casos el motor eléctrico, así ahí, en algunos coches de bajo coste. Eso te da una tranquilidad en estar ahí, yo creo, que te hace disfrutar más de la naturaleza y el ambiente si estás, por ejemplo, en una carretera de montaña. Quinta razón. Y esta puede depender de modelos. Ganar espacio en el maletero. Tú vas a hacer un viaje y si tienes más capacidad de maletero, mejor. Y dirás, ¿cómo puede ser esto posible? Porque hay muchos coches eléctricos que tienen dos maleteros. ¿Qué me dices, por favor? El maletero detrás de toda la vida y un maletero delantero o franquerol, como llaman en mi familia. Y no solo tener dos maleteros, también me refiero a ganar más espacio en un maletero. Por ejemplo, muchos coches de tracción delantera, como no tienen nada detrás, pues pueden aprovechar mejor el hueco. O en algunos casos en que el coche esté hecho para ser eléctrico, que tenga la plataforma con las baterías, digamos, integradas, como los procesadores Intel, y puedas ganar espacio de maletero. Y ahora vamos a ver las dos razones por las que no te tienes que comprar un coche eléctrico. La primera, el precio de adquisición. ¿Esto qué quiere decir? Precio de adquisición. Que si yo le voy a comprar, no sé, pongamos el ejemplo, un Opel Corsa 1.2 de gasolina, me va a costar 19.000 euros. Pues, si es la versión eléctrica, me va a costar 31.000 euros. Pero ya he dicho que lo puedes amortizar. Entonces, el inconveniente, la pequeña pega es esa. Es el precio de adquisición que a veces puede doler un poco. Y la segunda razón, la autonomía. ¿Puedes ir de Andalucía a Galicia en un coche eléctrico? Sí, pero hay que planificarlo. La autonomía hace que sea exclusivamente para la ciudad. Y además, esto que había dicho el precio, que la cargas en casa, pues ahora hay muchos cargadores que están subiendo el precio. Y para hacer viajes largos, creo que no compensa ir en coche eléctrico. Porque muchas redes de cargadores están subiendo el precio. Pero también la gasolina hace y están ahí tocándose. Entonces, para ciudad, ¿qué es mejor? Un coche eléctrico. Para carretera, piénsatelo. Y como tercera razón extra, la red de carga, la infraestructura en carretera. Porque sí, lo puedes cargar en tu casa. Pero dime tú, que vives en Cozentaina y tienes que ir al Bacete. Y luego, volver con una sola carga. A veces duele un poco, ¿no? Entonces, ya digo yo, que ahí ya es un poco de pensárselo bien. Antes de hacer la compra de un coche eléctrico. Porque la red de carga, si es solo para ciudad, para ir de tu casa al trabajo, o de tu casa al coche al trabajo y del trabajo al coche a casa, ahí es estupendo. Pero no, no sé. ¿Os ha gustado este podcast? Pues esto se puede estar escuchando en YouTube. Así que podéis dar ahí un like. Ahí, ahí hay un buen like. Comentadme cuál es vuestra situación. Si ha subido el precio de la gasolina en vuestro pueblo. A mí me interesa mucho. Soy muy rural. Así que ya sabéis. Espero que os guste este vídeo. Otra. Otra.